y tengo mis panas hablan en el probador el probador o el comelón las dos cosas de mañana y el tema metiendo la mano en otro plato hoy llama como así viviendo aquí en portugués y tú eres guayaco ya tengo dos años porque mi esposa es aquí a dos años y la ciudad y la ciudad y cómo conociste a tu esposa acá la conocí por facebook se dio la oportunidad que tiene un evento a porto viejo viene a cantar acá a toda la cantante a salir y bueno ahí empezamos a conocernos y el mar de todos los días como le dice a la negra y tiene que decidir una manera también a mí también te llevas bien no yo me llevo bien conocido en mi esposa tiene dos hijos y uno es respetuoso respetuoso de la esposa que uno tiene y de los hijos de la esposa peña y cómo está con los eventos y bueno gracias a dios la semana que pasaste en monte cristo esta semana dios mediante creo que estamos en guayaquil con la bendición de dios por ahí las cosas que van saliendo esperemos que diciembre el mes que revienta siempre tenemos que tener este diciembre no debe ser la extensión de diciembre pasado el diciembre pasado te fue bien si gracias a dios me fue bien ah y tu vives del canto no mas claro vivo del canto te vas a poner un negocio me decías si dios mediante tenemos planeado con mi esposa poner un negocio en las orquídeas de comidas rápidas estamos en eso pero porque rápida porque la gente tu porque comidas rápidas la gente va y tiene come rápido come rápido no 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 comida rápida si por ejemplo no quieres comer rápido no 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 arepas colombianas tú eres colombiano claro arepas colombianas alitas ese gato encerrado que le llaman aquí este hamburguesa como el gato encerrado lo que le llaman en Guayaquil maduro el hambreado aquí le llaman gato encerrado ay 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 entonces estamos en eso y como tenemos una parte adelante en la casa un espacio estamos acondicionando eso para hacer el negocio ahí y así mismo yo con mi guitarra o con un palantilla hacer música para la clientela que llegue y de cuando comienzas a hacer eso si dios lo permite queremos hacerlo ya ahora a fin de mes a fin de mes quien trabaja ya Inés fin de mes o los primeros de edición ya para invitar a la gente que calle claro ya sabes vamos a estar en las orquídeas al lado del mini market las orquídeas donde era el gimnasio Divón Quimbe al lado ahí vamos a estar vamos a poner negocio si ahí mismo la principal vamos a poner un letrero luminoso con la bendición de Dios para que la gente se guíe y sepa que vayan a disfrutar de las improvisaciones de Alan de la música de Alan al trovador y de la sazón que le va a poner mi esposa ahí gracias 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 gracias